¡Estamos perdidas! Perdidas, perdidas, perdidas. ¡Ay, estúpida! ¡Está bien! Aún recuerdo aquella fecha en que un locutor de una emisión de radio daba a conocer una de las voces que a la fecha llegaría a ser tan popular. Y es que se había viralizado un video en la que unas chicas trans se habían perdido en lo más lejos de la ciudad. Sí, así fue como me enteré a través de la radio, luego acudí al internet para confirmar lo sucedido. ¡Estúpida! ¡Hola! Nos vinimos a cotorrear con unos viejos y nos dejaron aquí en el cerro. Se fueron en el coche y nos dejaron, nos abandonaron. ¡Estamos perdidas! Si alguien ve este video, por favor, búsquenos. Mi mamá va a estar llorando y todo en buena onda. ¿Quieres algo? ¿Viste en TV? Aquí hay ambiente para ahora y para después. Nadie se ha conectado. Esta es mi primera vez que hago una transmisión en vivo aquí en mi canal. La quise hacer, pues para hacer una prueba, culeras. ¿Sí saben cómo? No la pienso borrar. Especial de cositas del ronio. Ay, por favor, ya. ¿Qué tienes que decir? Conectense, no sean culeras, ¿eh? No, mi celular no. Conectense, no sean culos, güey. En buena onda, porque ando bien puta desvelada. Se trata de la famosa Wendy Guevara, Paolita Suárez y actualmente Kimberly, la más preciosa. Quienes han fortalecido sus personalidades debido al gran carisma, naturalidad y por ser muy creativas que las hacen ser muy originales. Enhorabuena para Wendy Guevara, ganadora del reality show.